de cariño, o de repente algo más ¿Se puede? Eh, bueno, es que justo estoy esperando a mi enamorada Yo también estaba esperando a mi enamorada Me acaba de mandar un mensaje de texto diciéndome que no va a poder venir Ah, bueno, no, el mío es un chico muy puntual Perdón, entonces no te molesto más ¿Aló? Mi amor Sí, sí, estoy en el café, ¿por? Mi amor, no he terminado todavía de redactar los horóscopos Y no te molestes conmigo, pero ¿tú crees que nos podemos ver más tarde? Sí, sí, claro, no hay problema Sí, entiendo que el trabajo es primero ¿Molesto o no? No, no No, para nada, ok Bueno, si quieres vas más tarde a mi casa y ahí nos vemos, ¿te parece? Listo, un beso, chao, chao ¿Te plantaron también? Bueno, algo así Ya somos dos, entonces, ¿te parece? Si traigo mi café a tu mesa así ¿No nos sentimos tan mal? ¿Has vivido mucho tiempo en España? Sí, en Madrid, Valencia, Barcelona ¿En serio? Bueno, yo he vivido en Madrid, pero Barcelona y Valencia también me encantan Tenemos muchas cosas en común Los dos hemos vivido en España y ahora los dos nos han dejado plantados Bueno, sí, mi enamorado no hace esto muy seguido, por si acaso Y cuéntame, ¿tu novia? ¿Están hace mucho tiempo? ¿Nos estamos conociendo? ¿Y tú? Yo sí lo conozco al derecho y al revés ¿Nos llevamos bien? No vayas a pensar que soy un fresco No es que me pase la vida yéndome a cafés y sentándome en la mesa de chicas bonitas No, y no pienses que yo hago esto muy seguido, ¿ah? No es que deje que siempre se sienten en mi mesa Es que esto de tomar un café solo para mí ya no tiene sentido Yo pienso igual, ¿sabes? Sí Y además, mis amigos ahora están afuera Entonces no voy a perder ninguna oportunidad de conocer gente nueva Qué mal, estamos hablando mucho tiempo y ni siquiera sé tu nombre ¿Cómo te llamas? ¿Verdad, no? Luciana, Luciana del Prado Mateo Dufo Un gusto, Luciana del Prado Igual, Mateo Ay, mi amor, venga, que rico Uy, creo que ya se me está Bueno, felizmente para estos casos existe la tecnología Bueno, voy a aprovechar el silencio para ir a servirme Ay, debe ser Manolo que ya terminó de trabajar ¿Mateo? Nada como la vida de un hombre casado Hola Hola, Vivi, ¿qué tal? Es ¿Hace cuánto que estás acá? Ah, hace un rato, pero tranquila, tenía audífonos Ok No sabía que Manolo era tan divertido Ah, no, 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 no estaba hablando con Manolo ¿Ah, no? No Ven, mi amor ¿Qué pasó? Bueno, es que he conocido a un chico ¿Cómo es eso que has conocido a un chico? Bueno, nada, estaba en el café Ajá Y estaba esperando a Manolo y de pronto él se acercó y nos pusimos a comprasar y ya ¿Ya? ¿Y es churro? Sí Sí No me digas que le ha sacado la vuelta a Manolo Ay, no, Viviana, ¿cómo se te ocurre? Ay, por favor, primero somos mujeres y mujeres modernas ante todo, así que puedes confiar en mí Yo soy una tumba No, Mateo y yo solo somos amigos ¿De verdad? ¿Y se llama Mateo? Sí Sí, y ha vivido un tiempo en España, igual que yo Y tienen cosas en común Sí Ay, qué lindo ¿Y con él estabas chateando ahorita? Sí, es que es muy gracioso Seguro que no pasa nada con Mateo porque tu cara me dice otra cosa Ay, Vivi, de verdad, solo somos amigos ¿Quieres leer? Mírame No, no, no No, sí, en serio, lé, lé Dios mío Ay, qué lindo Sí, ¿no? ¿Es guapo, guapo? Es guapo, guapo Bueno, comparado con Manolo Oye, Manolo es lindo Pobrecito No, a ver, Vivi ¿Quién te ha dicho que yo quiero dejar a Manolo? No, yo me muero por él Lindo Sí, en serio Solo somos amigos Muchacho, por favor Compórtate Ay, pero ¿quién es este chico que está llorando de ese manto? Es el enamorado de mi hija Shirley Era ¿Eras? Shirley me terminó, señor Lucho Señor Lucho, usted sabe lo mucho que yo quiero a su hija No voy a poder vivir sin su amor Tiene que ayudarme a reconquistarla Pero, muchachos Si mi hija terminó contigo debe haber sido por algo, ¿no? Le juro por mi madrecita Que no le he hecho nada malo No le he hecho nada Yo me había hecho muchas ilusiones con Shirley Me veía casado con niños Rodeado Corriendo por toda la casa Pero ahora todo eso se acabó Ay, qué ternurita Mira, muchachos Si mi hija tomó esa decisión Debe haber sido No me abandones un momento así, por favor Por favor, no me abandones ¿Quién es este chorón? Enamorado de mi hija Shirley El ex enamorado ¿Y se puede saber qué hace el ex de tu hija? Llorando en mi oficina Ay, jefito No sea tan insensible Al pobre muchacho lo acaban de chotear Soy el primer pichilingüe en la familia En ser choteado por una mujer ¿Cómo dijiste que te apellida, muchacho? Pichilingüe Antony Pichilingüe Manicero Para servirle Lucho, estamos en medio de una reunión importante Saca este muchacho de acá Te doy un minuto, Lucho Solo un minuto ¿Antony? Pichilingüe Manicero Su hija me termina Ahora su jefe se burla de mí Soy un inservible Ya, 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 muchacho Tranquilízate Llorando no vas a conseguir nada Mira, mira Me caes bien Me gustas como el enamorado de mi hija Shirley ¿Sí? Yo te voy a ayudar ¿Eh? Gracias 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 El brazo es de Gorila Su mejor amigo Él le quitó a Shirley ¡Gracias por ver el video!